Buenas y bienvenidos a la segunda parte de Let's Play Evoland Vamos a comenzar bastante mal yo creo Ya que cuando estaba editando el video anterior me di cuenta que me faltó un cofre Así que vamos a tener que volver todo el camino hacia abajo para buscar ese cofre Oh, al menos ahora voy a poder matar al pájaro Yaaay Oh, al menos ahora voy a poder matar al pájaro No recuerdo dónde estaba, maldición Bueno, aquí volverme nomás Eventualmente me acordaré Y era una estrella que no sé para qué demonios sirve Excelente Bueno, eventualmente servirán de algo así que tampoco es malo Sigo sin saber de dónde salir la poción Oh, tengo un inventario distinto Item poción Interesante Ahora en qué momento cambió mi inventario Bueno Después de como media hora de video perdido Al fin volvimos a dónde estábamos Andenado por acá Está la gente mala onda que no habla con los cabros chicos Así que vamos a entrar a sus casas y robarles todas sus pertenencias Y bueno Otro Y bueno Un 490 gris Excelente Ok Me caen tan mal Malditos NPC La mala onda máxima Bueno ahí está el pozo Pero antes voy a seguir revisando A ver si encuentro algo más Kefka Otra carta ¿Para qué rayas servirían las cartas? Otra poción excelente Ah poción 3 Genial Ah la mala onda máxima Ya parece que no hay nada más Así que nos vamos directo al pozo A buscar la callampa de Mario Para poder crecer Y está ahí mismo La semilla de crecimiento Si ya mencionaba el niño Oh ahora pego de forma más pro Pregunto si habrá algo más A explorar a ver que tan Que tantas cosas entretenidas E interesantes se pueden encontrar acá abajo Por supuesto Algo que no sé para qué es Lo bueno es que ahora puedo ir a la tienda Y ver si Me venden una buena espada o algo El fantasma de Kefka Ser lo mismo Kefka que estoy pensando No acá no era la tienda Tengo una maldita memoria Que no sirve para nada Ok necesito mejor equipo Aprovecho de hablar con todos los NPC Que ahora sí me hablan Malditos Ah claro Por favor gasta todo tu dinero aquí Fenix Dawn Carta rara Aparecer se equipa todo automático Aparecer se equipa todo automático En todo caso vender Solamente las posiciones No sé dónde quedarme otra espada Quizás se venda automáticamente A comprar otra mejor No tengo idea Es como dato Interesante Por así decirlo Las ventanitas me recuerdan a Final Fantasy Los colores Azul No Bleh Aparte el texto Y Fenix Dawn Continuando con la aventura Ajá Aumentó bastante el daño Cuando digo bastante me refiero a mucho Excesivo Encontré un PJ muerto Espero donde he comprado un Fenix Dawn Porque eran exageradamente caros Excelente Gracias por saludarme a ver No sé siquiera me da la opción de nuevo ¿Para qué preguntan? Claro Obtuviste una opción forzada ¿Qué cosa que me dio a decir? ¿Qué condition se llama y con él puedes pelear la maldad que está amenazando mi aldea Oh, justo lo que estaba hablando, nombre Bueno, te llamarás Kling porque me voy a flujir a cambiar los nombres Obtuvo un nombre, yeeey A menos ahora está Caerys en el inventario Me pregunto si ahora todas las peleas serán estilo RPG Me parece que no hay nada por allá Cobra cero Oh, genial, y aquí deja los dos Por si es lo que ya ni me pego algo Interesante Cara, no se 78 Punto se está por el número importante El título de vertical Come, perdón se vega los dos Me puisse, y en amor Nos vemos SudRA No se vega los dos de pociones bueno es malo y y y y y y y 1 Wow Bueno, pero voy a reír mucho, ya que es la maga Genial, ahora ganas experiencia Oh Tres referencias, yay Aparece esta parte del video, muy larga Ya que no quiero dejarlo a mitad de Dungeon Vamos a ver con el video Perfecto, justo lo que necesitaba, un save Voy a dejar hasta acá el video entonces Aprovechando Y en el siguiente Yo creo que terminaremos este dungeon Nada más que decir realmente Insisto en que me gusta El sistema del juego que va sacando las cosas de a poco Y bueno, a ver que hay más adelante yo creo Nos estaremos viendo en la siguiente parte Gracias por mirar Y nos vemos